Hola soy Juanito, y esto es Espiando Parejas, acompáñenme a ver este caso turbio, antes de ir a ver te recomiendo que te unas a mi grupo de Roblox y también al de Discord Crack, estaba grabando el video de la actualización, hasta que me encontré esto, claramente es una casa turbia, en ese preciso momento fui a buscar a la chica de la casa, y mi sorpresa es que la encontré, pero era demasiado tarde porque ya estaban haciendo cosas turbias, Me quedé lol porque la chica esa le pedia que lo hiciera con ella, y como ustedes ven esto realmente se salió de control, ellos se pusieron a hacer cosas turbias incluso estando gente en la casa, después llegó este chico y los empezó a molestar ¿Pero que lugar de mierda es este, Pablo o la concha? Hermano, hay que grabar Yo me quedé con esta cara XD, ayúdenme ¿Quieren que los baneemos? Robemos el tanque de gas De repente la dueña quería banearnos, y yo no sé por qué todas se juntaron allí Ah, mucho tiempo más tarde Luego estos chavales se pusieron a hablar porque querían grabar también Documenta, hagamos un reportaje, lo enviamos a TVN, a Mega Si nos hacemos famosos, van a poner, niños no jueguen Roblox Roblox es del diablo humano De humano Cebos, pibe, sos régil Solo las utilizo A la bestia, como que me callo bien Bruli canta a las mujeres Viva la Y de la nada apareció este señor con su puesto de café Sorry, re normal, tienes café, café mocta, dame, o tu local hará Coceo Yo aquí no llega a entender casi nada de lo que hablaban pero sigue grabando Se me acabó, ah mira, me robe el banco así de chill Después los brituelitos seguían haciendo cosas turbias Realmente tienes 14, debes tener como 7 no Así que, esto es una relación Oye de verdad, ¿cuántos años tienes? Esto es cine Voy a documentarlo en la tele No sé que en momentos se quiere a unir este XD Y ya por fin les dije que estaba grabándolos Epagros, están siendo grabados para mi canal Para tu canal, no, brú Aprendalo a la TV No puedo, no hay directo XD Tengo un espasmo Ayuda chicos Finalmente logramos que se vayan los virtualitos Ya se fueron Puros enfermos Empecé a jugar El juego de Among Us Pensé que iba a ganar Pero me mataron